Hola chicas y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal, os iba a desear el feliz año, pero la verdad es que me da un poco de vergüenza decir eso a finales de enero. Siento no haber podido subir vídeo antes, pero bueno, si me salís de Instagram ya sabéis que bueno, estoy de exámenes finales, bueno, sé que la mayoría de vosotros también tenéis exámenes finales y aparte, bueno, acabo de sacar un proyecto, bueno, ya sabéis lo que es, hice Instagram si queréis verlo, que bueno, en el cual estoy invirtiendo muchísimo tiempo, pero bueno, yo creo que al final va a merecer la pena, pero eso, que lo siento por no haber subido vídeo, pero me ha resultado totalmente imposible. Hoy subo el vídeo de cuáles son mis básicos, mis productos que utilizo para maquillarme siempre y cómo hago este look, la finalidad no es enseñaros técnicas de maquillaje porque no soy profesional, simplemente os quiero enseñar como una persona que no tiene ni idea, consigue hacerse algo con lo que verse favorecida, sé que tengo muchos fallos y por favor os pido que me dejéis en la caja de comentarios, pues eso, críticas constructivas que yo siempre las tengo en cuenta que espero que os guste, pues eso, el resultado del maquillaje que es súper sencillo, que vais a ver que se hace con muy poquitas cosas y eso, que dentro vídeo. O sea, siempre que iba a grabar, no sé cómo lo hago, que tengo un mal día de pelo, a no es de este socio porque está, o sea, me lo lavé ayer por la noche, pero es como que está feo y después también me salen granos, bueno, el dolor no es medio igual porque en Instagram siempre, siempre lo saco, pero bueno, en fin. Ah, bueno, y lo peor de todo, las uñas, que mañana tengo cita para la manicura, perdonadme, me falta la mitad de las uñas, pero bueno, no pasa nada, esta es la realidad. Primero que hago, el primer paso de mi rutina y algo que es súper importante y antes no hacía y ahora sí que sí que no me olvido nunca, es aplicarme crema hidratante porque de esta forma vamos a conseguir que la base de maquillaje saliera muchísimo mejor y no se quede a parches y pues nos aguante todo el tiempo que, uy, que me la pico en la boca, estemos maquilladas. Vale, bueno, mientras se asienta la crema hidratante, vale, porque hay que dejar que se absorba, si no la base se va a quedar también súper fea, me aplico el bálsamo labial porque así se van hidratando los labios mientras me hago todo, o sea, todo el resto de la cara porque el labial es el último que me aplico siempre y después ya yo no me suelo aplicar corrector, la verdad, o sea, prefiero, o sea, prefiero optar siempre por bases de maquillaje bastante ligeras y sean cómodas y no aplicarme corrector que se me vean un poco las ojeras y los granos porque creo que, no sé, así queda más natural y aparte que los rostros que son perfectos, no sé, o sea, como que, no sé, no me veo guapa cuando la piel la tengo perfecta y demás, prefiero que se vean rojeces y cosas así. Y me la aplico siempre con esponja bien humedecida que aumenta su tamaño, creo que, o sea, hasta por tres y mi favorita es la Beauty Blender, la he utilizado años y es que os prometo que es que no la cambio por nada. Me aplico las gotitas en la mano y después, a ver Teresa, hija mía, que te vas a manchar el pelo. Aplico a toquecitos el color por toda la cara para que después con la Beauty Blender, pues, simplemente me toque, pues eso, dar más toquecitos y distribuirla de forma uniforme. Siempre que hago esto en vídeos de YouTube, bueno, hace tiempo que no lo hago, tengo pavor de dejarme alguna zona sin maquillar y que alguien me diga, tía, has dejado el cuello sin maquillar. Así que, bueno, perdonadme si no lo hago correctamente, pero la verdad es que la realidad es que muchas veces he salido a la calle con parches en la cara. Así que, bueno, os estoy contando la realidad del asunto de mis maquillajes. Un truco, y esto lo aprendí en los tutoriales de maquillaje de las maquilladoras profesionales, es que difuminemos la base de maquillaje como hacia las orejas y hacia el cuello para que se difumine bien y no quede la raya de color entre lo que es la cara y el cuello. Bendito YouTube, si es que gracias a YouTube sé hacer cosas, la verdad. Poco más y me enseñan a respirar correctamente. De verdad que tengo pavor con que se me quede alguna marquita. Pensaba que me había dejado la brocha de colorete en casa, pero no, aquí está. Y después de haber aplicado la base de maquillaje, que rezo por favor para que no haya ningún trocito así... Ay, de verdad tengo pavor de los haters de YouTube. Aplicamos el fijador de maquillaje, que para mí esto es esencial. Este es de MAC, lo tengo desde hace años y es el que he utilizado siempre, porque no siempre he tenido la costumbre de aplicarme fijador, pero desde hace unos meses lo hago y la verdad es que me está yendo bastante, bastante bien. Una amiga mía que es maquilladora me dijo que me aplicaste el fijador después de aplicarme también los polvos, pero como soy súper generosa, siempre me aplico una vez el flix flix cuando me aplico la base de maquillaje, o sea lo que es el líquido, y después cuando me aplico el bronceador y el colorete, me vuelvo a aplicar el fijador, así que bueno. Este truco me lo inventaba yo, pero por ahora me funciona. Bueno, truco, que seguramente Niki Tutorials y todos estos del maquillaje gurús súper famosos ya lo hagan, pero bueno. Vale, después lo que hago es, por manías mías, o sea, da igual el orden en el que lo hagáis, es aplicarme los polvos en la cara, o sea, tanto lo que es el bronceador como el colorete, y un truco, que esto sí que lo aprendí en los tutoriales de YouTube, es hacer así para que se desprenda el polvillo que sobre y ya está. Si os soy honesta, este paso nunca sabía hacerlo muy bien, porque el tema iluminador y demás no sabía muy bien cómo iba, pero básicamente lo que hago es la famosa regla... ¡Uy, que se me van los pelos! La famosa regla del 3, ¿sabéis? En plan, con un poco de color aquí en la frente, después aquí y después un poco aquí para que se unifique, o sea, para que se mezcle el color, pero lo dicho, no sé si lo hago muy bien. O sea, tampoco es cuestión el maquillaje de hacerlo bien o como lo hace todo el mundo, sino hacerlo de una forma en la que tú te veas cómoda y al final el resultado te guste. O sea, esto como la moda, o sea, en el maquillaje no hay reglas y cada uno se maquilla como quiere y como buenamente puede. Vale, después aplico el colorete, ¿vale? Que me encantan los tonos marroncitos y naranjas. La verdad es que colorosas no me suelo ver favorecidas, no sé si es por el subtono de piel que tengo, si por el pelo, no lo sé. Entonces, nada, vuelvo a aplicar así un poquito para soltar el color. Me aplico un poco, como buenamente pueda, aquí en las mejillas. No me gusta mi pelo. Vuelvo a aplicar otra vez el Flush Flush y me hago así, si no, no funciona. Manillas mías, vuelvo a aplicarme otra vez el bálsamo labial porque adoro echarme bálsamo labial, no porque lo necesite. Y después, el siguiente paso que hago, que me parece imprescindible, aunque he de decir que en mi caso tampoco es que lo necesite mucho porque el diseño de cejas que me hago siempre es con tinte. Y bueno, que la chica que me lo hace me hace dejar unas cejas que es que no necesito maquillarlas. Lo que hago es aplicarme un fijador de color en las cejas para simplemente, pues eso, dejarlas en su sitio. La verdad es que sin duda lo que más me gusta de mi cara son mis cejas, pero después de haberlas depilado. Después, para los ojos me hago poca cosa porque, bueno, ya sabéis que no tengo mucha habilidad con el eyeliner, aunque me suelo atrever más de lo que lo hacía antes, pero la verdad es que es algo que me crea mucho reparo porque siempre me sale mal en donde siempre digo paso de hacer mi eyeliner. Y las sombras que suelo utilizar son en formato de stick porque como vienen así como si fuese en punta, o sea, como si fuese, pues eso, ¿no? Un lapicero, es mucho más fácil aplicármela y entonces me la aplico como si fuese una raya por encima para dar un poco de profundidad cuando me aplique las pestañas y como veréis ahora, después me lo difumine un poco para que quede más natural. Lo hago porque el ojo se ve como muchísimo más abierto y parece como más elaborado. Cuando realmente me pego... ¿10 segundos haciéndome esto? Bueno, 10 segundos tampoco te creas, Teresa. Y después es la máscara de pestañas que es mi parte favorita y sin duda es algo que para mí es, vamos, si me maquillo voy a llevar máscara de pestañas. Si no, prefiero ir sin maquillar. Y las que estoy utilizando ahora son estas dos de aquí combinadas que la verdad es que juntas son súper buenas. Bueno, ya sabéis que mi favorita de toda la vida casi es la Roller Glass de Benefit o la D.A.R.E.L. Y luego esta que promete muchísimo volumen de NYX que, a ver, da volumen pero tampoco lo que te promete la foto del packaging. Así que... Combinadas. Primero aplico este y después esta que es como un poquito más densa. A ver, para esto necesito acercarme más. Si no abrís la boca cuando os aplicáis la máscara de pestañas mal, o sea, la estáis aplicando mal. Esta de volumen solamente me suelo aplicar máscara arriba porque abajo sí que es verdad que deja bastante cantidad así que prefiero solamente ponérmela de arriba. Después de aplicarme la máscara de pestañas lo que suelo hacer se me ve un poquillo animada y es algo que sí que la verdad me gusta bastante pero que solo hago cuando salgo es aplicarme un poco de iluminador en la zona del lagrimal con un iluminador también en formato pues eso, ¿no? De estos que son tipo lo que me he aplicado por encima en formato de raya. Me aplico así. Sé que no debo estirarme el párpado, chicos pero si no, no sé manejarme. Y después de haberme aplicado pues eso, absolutamente todo la cara podéis deducir que solamente me faltan los labios y me he aplicado un labial rojo ya sabéis, adoro los labiales rojos de verdad y además siempre me decís que me quedan muy bien así que muchísimas gracias por decírmelo porque me subís la autoestima un montón. Y me voy a aplicar el 340 de los nuevos de Stee Lauder de los Pure Color Envy que el otro día me mandaron varios tonos a los que os los enseñaré. Creo que sabéis lo olfativa que soy, chicos y no sabéis de verdad lo bien que huelen estos labiales. Bueno, aguantan un montón los colores son súper brillantes aparte de súper bonitos voy a aplicar este porque creo que es el que más me va a favorecer. Vale, chicos, un truco cuando os apliquéis barra de labios sobre todo en formato de barra y no líquido es que os metáis un dedo en la boca y hagáis lo que vais a ver ahora para quitar los sobrantes y que después no vaya por todos los dientes. ¿Veis? Así se queda el sobrante porque en el dedo te quedan unos labios perfectos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete!